En el corregimiento de Potrerillo, jurisdicción de El Paso, Cesar, fue asesinado de varios impactos de bala Iván Rafael Inbreit, más conocido como Bulele, de 20 años de edad, cuando se encontraba con un grupo de amigos frente a una vivienda. Según testigos, los sicarios fueron vistos merodeando un día antes en el parque de la población, supuestamente tratando de ubicar a la víctima, logrando ubicarlo la tarde de ayer cuando estaba conversando con dos amigos, quienes se pusieron a salvo. Se conoció que la víctima había recibido amenazas por sujetos desconocidos que lo señalaban de cometer hurto de ganado en fincas cercanas de la Loma de Calenturas, jurisdicción de El Paso, así como en otros hechos delictivos que están siendo investigados por las autoridades, alias Bulele, quedó sin vida en la puerta de una humilde residencia, hecho que ha generado consternación en la población que pide a las autoridades policiales acciones efectivas contra el accionar delictivo de bandas organizadas en la zona. Estos hechos de sangre preocupan a la comunidad de la zona rural de El Paso, donde han sido asesinadas ocho personas en lo corrido del año. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.